Bueno, pues como podemos ver a nivel internacional se reconoce el trabajo que se hace en distintas ciudades y una de ellas es Morelia. Esta es la quinta escoba que recibe Morelia, es la tercera de Platino. La primera de Platino fue en el 2016, en mi primera administración. La segunda de Platino fue en el 2022, hace dos años, porque es un evento que se hace cada dos años. Y esta es la tercera escoba de Platino, 2024. Y bueno, pues el que las ciudades estén trabajando por la ecología, el medio ambiente y por la limpieza de las ciudades, pues es algo muy importante, no solamente para tener un cuidado con el medio ambiente, que creo que es lo principal, también tiene que ver con el tener una ciudad limpia, bonita, presentable, con una mejor calidad de vida y que puede también ser un atractivo más para el turismo. Una ciudad turística como Morelia, pues es algo que debe de ser primordial, que sea una ciudad limpia para que se pueda ser una ciudad bonita. En duda alguna, y también quiero decirles que con lo que hemos visto aquí, de programas que fueron premiados, primero te da idea de qué más hacer en la ciudad, pero también te da idea de qué más podemos registrar, porque hay muchas cosas que hacemos ya en Morelia y que pues estamos viendo que han sido premiados programas similares en otras ciudades del mundo. Como por ejemplo, en Morelia ya tenemos una celda totalmente llena de residuos sólidos, que ya es un bosque urbano, que reforestamos en el arranque de esta administración. O como por ejemplo también la recuperación de espacios públicos y que están siendo regados con agua tratada. Pues son distintos programas que en Morelia hoy se hacen y que también son dignos de registrarse para poder participar otros años.